como están amigos placer de saludarles desde santa cruz de la sierra estas hojas son las hojas acuáticas más grandes del mundo y han ingresado al récord de los guinness el año pasado desde esta ciudad de santa cruz desde este retiro natural que se llama la rinconada vamos a conectar con la capital de italia la ciudad de roma allí está el periodista escritor boliviano ariel beramendi con él vamos a conversar acerca de sus actividades específicamente de un libro que él ha escrito pero primeramente vamos a conocer quién es ariel beramendi desde roma italia mucho gusto ariel un saludo victor hugo estoy aquí en roma muy cerca del coliseo de roma y bueno me pides que me presente antes que nada quiero agradecerte por este contacto soy ariel beramendi soy coche bambino de nacimiento concretamente he vivido la primera parte de mi vida en quillacoyo he estudiado en el colegio lasalle de cochabamba y alrededor de mis 25 años ya cuando me entré al seminario para estudiar para sacerdote fui enviado a roma y desde aquí estudié la teología la comunicación social del 2003 al 2006 estuve en bolivia no rené de sacerdote allí en cochabamba en el santuario de copiña en el 2004 y en el 2006 ya viene a trabajar como invitado al vaticano un trabajo que realizado ya 18 años como comunicador social como sacerdote y en ese trayecto ha nacido también la inquietud de escribir no sólo como periodista que es una de mi vocación sino también intentar escribir y publicar algunos libros de entrevistas libros de comunicación y novelas así es que escribí una novela dedicada a las minas de pulacayo porque mis abuelos de parte de mi papá eran de esa zona mi abuelo y mi papá fueron electricistas mi papá nació en pulacayo de hecho y tenía esa curiosidad por la historia de las de la mina más famosa de la república de bolivia la mina de plata la mina de pulacayo escribí una novela sobre eso y después ahora he publicado una novela sobre el gigante manuel camacho de la cual te la he presentado y quiero que hablemos como me pediste teólogo periodista escritor cocha bambino ariel veramendi desde la capital de italia a roma cómo nace la idea de ariel de reunir el material documentarse y escribir precisamente el libro del hombre más grande que ha tenido bolivia más conocido popularmente como el gigante camacho me preguntas por qué y cómo nace la inquietud de escribir sobre el gigante manuel camacho bueno se trata se trató sobre todo de una curiosidad creo que muchas generaciones especialmente las generaciones de los años 80 para atrás han escuchado hablar de sus abuelos de sus padres sobre un gigante boliviano la figura de manuel camacho no estaba clara para mí si era solamente una historia una leyenda si había visto alguna foto y demás y con las redes sociales empecé a ver unos comentarios algunas otras fotos que me indicaban que bueno existía este gigante camacho que mi abuela también había contado sobre él cuando lo había conocido de línea lo había visto y bueno sucedió que en a través de las redes sociales pude contactar con un pariente directo porque después hay tanta gente que es camacho en cochabamba por ejemplo hay mucho familiar de él pero contacté con el hijo de un hijo es decir con un nieto del gigante manuel camacho y a través del tiempo pues entramos en contacto y le pregunté si yo podía entrar en contacto hablar con su con su papá y bueno pasó mucho tiempo hasta que me permitieron se juntaron varias cosas ellos estaban de acuerdo en recibirme para una entrevista yo estaba viajando a sudamérica desde italia y así fue que pude hablar con walter el último hijo del gigante camacho el día estaba bastante mayor había perdido la vista por la por el tema de la de la salud de la diabetes pero pude hablar con él también pude hablar con su hija con la hija del manuel camacho me enteré que tuvo 44 hijos en la búsqueda de información que yo había hecho encontré una entrevista de uno de los cuatro hijos que había vuelto a cochabamba el único hijo de manuel camacho del gigante camacho que había vuelto a cochabamba los otros nunca volvieron y cuando fui a la argentina pues me enteré de mucha de muchas cosas me enteré que muchas se había escrito muchas leyendas sobre él le pregunté pregunté a sus familiares directos si él había por ejemplo vendido su cuerpo a un museo donde estaba donde fue enterrado todo y a través de esta conversación nació el compromiso con la misma familia de manuel camacho de querer devolver y devolver la historia de su padre con contar y escribir seriamente con documentos con búsqueda con investigación sobre manuel camacho porque en efecto en las redes sociales hay muchas leyendas urbanas mucha gente en la opinión pública piensa que él fue asesinado que su cuerpo está en un museo pero bueno en la era en la que vivimos todo está documentado los documentos tienen que hablar más que simplemente la imaginación colectiva y fue así que empecé a recabar información no sólo con las entrevistas que hice a los hijos de manuel camacho que fueron fundamentales para mí conocer la imagen digamos la percepción que ellos tenían de su padre que ellos tenían de este hombre grande distinto que había tenido que emigrar cómo vivieron ellos su vida una vez que él falleció etcétera fue una visión muy interesante pero descubrí otros documentos también que me dieron otra faceta de manuel camacho se trata de los viajes que él hacía con el circo él trabajaba en el circo norteamericano y el circo el dueño del circo y llevaba a manuel camacho a visitar los periódicos para hacer publicidad y entonces manuel camacho sin darse cuenta fue dejando como rastros esto en particular con los con argentina con brasil donde hay artículos periodísticos que hablan del gigante boliviano recobre y recogí esos datos encontré algunas otras fotos me ayudaron a entender de que manuel camacho trabajaba duramente y sus hijos me dijeron que es un gran sueño de manuel camacho de este gigante boliviano era pues de regresar a cochabamba construirse una casa en hay huay con vivir ahí con su familia algo que como lo cuento en la novela no llegó a realizar por supuesto es una novela no es una no es un ensayo histórico es una novela tengo digamos me he tomado la licencia literaria de hacer algunos diálogos de hacer describir algunas imágenes olores experiencias sentimientos etcétera pero el sentimiento de un padre que quiere vivir con su familia un padre que ha emigrado y que tiene sus hijos en bolivia por ejemplo son sentimientos que mucha gente seguramente se va a encontrar identificar con él fue un largo trabajo de colección de información y quisiera decirte que he encontrado en primicia mundial te digo a ti eso claramente que he encontrado el documento del hospital donde él falleció el documento de defunción y en el cementerio de chacarita encontré también el certificado más bien una copia del libro donde donde dice exactamente el lugar en el que en el que él fue enterrado en mucha carita en el cementerio es decir él nunca vendió su cuerpo murió en un hospital fue enterrado y sus hijos me contaron cómo puede sentir con ese marco del coliseo romano en la capital de italia despedimos a ariel beramendi boliviano gracias por el contacto donde se puede comprar el libro ariel en qué lugares en qué plataformas físicamente en bolivia en qué lugar se puede ir tal vez alguna librería escuchamos todo esto y te invitamos a despedirte de boliviano por el mundo y la gente que sigue en nuestras redes en el planeta tierra que donde puede encontrar el libro bueno víctor hugo antes que nada una vez más te agradezco por este contacto aquí desde roma para todos los bolivianos por el mundo en esta tu página en la que eres tan activo que vas creando una red muy interesante de compatriotas bueno pues el libro para los que están fuera de bolivia para los bolivianos por el mundo lo pueden encontrar en papel en amazon es una muy buena calidad de publicación en papel y también en digital siempre en amazon como basta poner nostalgia de un gigante boliviano y en bolivia he tenido la suerte que editorial plural ha publicado esta novela en argentina también se encuentra porque una editora argentina la ha publicado autores de argentina se llama así que lo encuentra en mercado libre y bueno les invito pues a que pueda también conocer esta historia que que va y recobrando recuperando la memoria histórica de manuel camacho es un personaje muy querido en bolivia que quizás la leyenda lo ha ido sepultando y un poquito también el olvido de las nuevas generaciones y podemos recuperar esta este personaje histórico que ha hecho tanto por la imagen de bolivia desde roma quiero saludarles aprovechar que estamos todavía en los primeros días del año 2024 para desearles que este año sea un año de serenidad de éxito y que consigan todos ustedes sus proyectos los alcance con la bendición de dios muchas gracias por esta conexión que me permite saludarles desde roma hasta la próxima en cualquier lugar del mundo